Muy buenas a todos, estamos en TheUniversing para ver el parche y todo lo que trae este nuevo... Esta nueva beta, ¿no? Porque ya han pasado de la fase alfa a la fase beta Así que ya he hecho un directito de dos horas, lo tenéis por el canal si queréis verlo avanzando bastante rápido Sobre todo la primera parte que normalmente ya está muy trillada Y ahora vamos a ver en profundidad exactamente lo que nos trae este gran parche Que nos da una buena noticia y es que nos especifican que fecha va a salir en que... Bueno, más bien... Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo y no me lío más Saludos creadores, ha pasado un tiempo desde la última vez que estuvimos aquí juntos Ya sabes, leer notas del parche, trenzar el cabello, escuchar alguna de las listas de reproducción favoritas Sin embargo, nuestro pequeño descanso fue por una buena razón Nos estábamos mudando oficialmente a beta Eso significa que todas las herramientas y características que necesitamos para el lanzamiento completo Están técnicamente en el juego Pero, mantenemos algunas cosas bloqueadas por ahora a medida que las perfeccionamos y agregamos contenido De todos modos, todavía hay muchas cosas nuevas para jugar La nueva noticia es que estamos planeando lanzar The Universe Seed en su totalidad este año Vale, o sea, wow, ya, del tirón, te saco la fase beta Y es más, te digo que vamos a ponerle finales de año, ¿vale? Vamos a dejarle recorrido Noviembre, diciembre Te van a sacar la base final del juego Es decir, que de aquí a nada estamos yendo a otros planetas a colonizarlos O sea, que increíble Dice, la buena noticia es que estos planes de lanzamiento The Universe seed en su totalidad este año El gran lanzamiento 1.0 verá todo el arduo trabajo gastado en sistemas, simulaciones, IA, sonido, arte Y más a lo largo de años Finalmente se combinó en un maravilloso paquete La verdad es que guay, guay Bueno, pues salió en agosto de 2018 En su versión Kickstarter y demás Y bueno, pues nos van contando aquí un poquito Que pues que han trabajado mucho en las cosas y demás Como han ido mejorando, ¿no? Los planetas, todo el rollo Desde que empezaron el planeta pequeño con pocas cosas Luego ya en la alfa, pues ya se le veía otra historia Y luego ya finalmente en la beta, pues bueno Mucho más poblado, mucho más grande O admiten muchas más cosas Vale, bueno, te piden que le dejes una reseña por aquí En su que tienen un Discord Si queréis ir a por él y demás y tal Y meterlo a por él, no, o sea, no en plan de ir a por ellos, cuidado Sino de meteros en el Discord y demás Empezamos Mundo actualizado Los nuevos planetas no solo son un poco más grandes Sino que han bombeado de muchas maneras más O sea, han bombeado de muchas maneras más Vamos, que le han dado forma De hecho, tenemos aquí un cohete aquí volando Ojito con eso Ahora están envueltos en un sistema de búsqueda de caminos Muy superior que ayudará a los nagues a encontrar un camino más fácilmente Básicamente reescrito desde cero Con la ayuda para evitar ese lote tonto de atasque Bueno, ese tonto es atasque Efectivamente, los caminos de los nagues no eran muy allá Y lo que han hecho es, los hicieron de nuevo Dijeron, fuera, vamos a hacerlo de nuevo Y lo rehicieron de todo, de nuevo El planeta madre también tiene significativamente más objetos que antes Pasando de alrededor de 12.000 a 57.000 Una burrada Y la guinda El planeta también se carga más rápido Incluso logramos optimizar todo esto para ofrecer un aumento en rendimiento ¿Qué hay sobre eso? Bien, empezamos con las novedades Nuevo sistema de contaminación Un nuevo sistema de contaminación es responsable de la frecuencia con la que estamos Bueno, a ver, esto básicamente lo vimos en el directo Me os aconsejo que paséis y lo vayáis a ver Cuando le dabas a la opción aquí del aire Nos ponía lo que era este cartelito Diciéndonos la cantidad de aire que tenemos Y en estas notificaciones de aquí te iba explicando que según bajase la calidad del aire Tus nagues podían ir enfermando Esporádicamente si estaba por esta zona Más comúnmente si estaba por aquí Más gravemente por aquí Y bueno, según vas bajando la calidad Evidentemente esto perjudica Todos los edificios O casi todos los edificios que produzcan contaminación Tú los vas poniendo y lo que van a hacer es paulativamente O sea, no lo pones y pum, contamina X y se baja el oxígeno No, no, no Poco a poco paulativamente van a ir bajando el medidor de oxígeno O sea, no lo van a hacer inmediatamente Lo han puesto más regulado Bueno, calidad del aire y demás Nos avisarán con un cartelito En plan de cuidadito que se te va el mundo Y con lo de construcción Esto también lo pudimos observar en el directo que hicimos Que la verdad es que están muy bien Son muy llamativos y muy intuitivos a la vez Con lo cual, esto es una maravilla Está muy bien Integración de Twitch Bueno, para que use Twitch y demás Le integrarán muchas cosas Muchos comandos que puede ir viendo Visualización de recursos Una característica muy solicitada Ahora, cada vez que coloques un edificio de extracción de recursos Mina, pozo de petróleo, etc Verá un mapeado en el planeta que indica Donde puede encontrar su suministro más abundante del recurso especificado Fue una tarea sorprendentemente compleja Debido a que el mundo es esférico Pero logramos que funcione Disfrutar Es decir, que cuando vayas a construir una mina o algo Te saldrá la zona ¿Ves? Aquí está remarcada como con un círculo ¿Ves? Este verde más clarito Que es la zona donde se puede construir Y me imagino que te pondrá, pues, no sé si Pues aquí hay más, aquí hay menos Y ya está Mejoras y cambios de juego Se desbloquean espacios adicionales en las refinerías En el nivel 0 De 3 a 6 Correcto Almacén medieval Ahora puede almacenar recursos modernos Muy bien Lanzar piedras y árboles Ahora puede dañar árboles La ropa ahora se desbloquea A través de beneficiosos de investigación En un lugar O sea, en el lugar del código interno De cambio de era Cuando tú cambiabas de era Automáticamente aparecían con ropa nueva Dice, pues, anteriormente se mostraba en bandera Si en un edificio necesitaba agua o electricidad Si el edificio necesitaba ambos Aún mostraría un solo requisito Hasta que se satisfactiese Es decir Que si el edificio necesitaba agua Te salía un cartel con agua Pero si en realidad necesitaba agua y electricidad A lo mejor el cartel del agua no se quitaba Porque le faltaba electricidad Pues ahora te ponen los dos carteles Así que, ¿ves? Ahora los nuevos iconos mostrarán ambos requisitos Con lo cual, sin problemas Ahora vais a saber mejor Que necesita esa estructura Se mejoró el efecto de luz del faro Ahora utiliza iluminación en tiempo real Tendremos que verlo El botón asignar todo Se agregó a cada fábrica y mina Al presionar el botón Se asignarán todos los nages necesarios al edificio En vez de ir uno a uno Lo haces ¡Pum! Y se mete en todo Se tuve que probarlo No he llegado a probarlo El golpe del meteorito El fuego y el rayo Harán que los animales arrojen montones de comida Anteriormente no lo dejaban caer Pudimos comprobarlo, ¿verdad? Esos malditos lobos Guardias, policías y cazadores Defenderán la ciudad de ataques de lobos O ataques de exiliados Vale, muy importante Porque los ataques de lobos ya son muy presentes Llega el invierno Y vienen manadas de lobos A atacarte a los nages ¿Vale? Lo he sufrido ya varias veces O sea que doy fe de que esto va a ser muy importante Y coge mayor relevancia Se eliminaron las fábricas que recolectaban restricciones de recursos Anteriormente solo se permitía a un nugget Reunir recursos para las fábricas Si todos los nuggets estaban ocupados Ahora todos los nuggets irán a recoger a los recursos que faltan Si otros trabajadores están ocupados en otras tareas Esto me parece fantástico Todos ayudando El desplazamiento automático del estado de nugget Se agregó del panel nugget Ahora el estado se desplazará Si el estado Bueno, eso En fin, dejémoslo ahí El icono de nugget No nacido se agregó al centro de clonación Perfecto Volumen Prioridad de audio Vale, tocan los audios Se agrega la capacidad de dejar caer pepitas muertas en el cementerio De una manera similar a como caen los distintos edificios Sale el circulito Tú lo dejas caer Y listo Se agregó la capacidad de dejar caer cultivos en la granja De una manera similar a como caen los recursos para los edificios Es mucho más fácil Vale, según te vas acercando Sale el circulito verde Lo tiras Y va todo perfecto Muy práctico Muy bien Se agregaron las luces a los edificios modernos Para brillar por la noche O sea, que aquí veis una imagen Con las luces de los edificios Que bueno, pues va a pintar de mucha mejor manera Como veis Hay una lista extensa y súper larga De cosas que han metido nuevas No sé si leerlas todas O recomendaros que paséis por los posts Y las leáis todas Porque, o sea, es un Un desfásito esto Se han requeriliado arbustos del planeta Y cambiado de apariencia de los biomas específicos Los arbustos dependen de las temperaturas locales En el lugar de las estaciones Colocar un epicentro cerca de las montañas Disminuirá la cantidad de comida de los nagues Podrán recolectar debido a las bajas temperaturas O sea, afecta la temperatura de las montañas Se agregan etiquetas Las torres de defensa son mejoradas Se mejoró la inteligencia del guardia de defensa Los guardias atacaron a los animales Que están dentro de su alcance Eso serán las torretas La policía moderna tiene un espacio adicional desbloqueado El centro de prisión Rehabilitación tiene espacios adicionales desbloqueados Con lo cual ya cabe más gente en ambos sitios Las minas tienen espacios adicionales desbloqueados Es decir que han aumentado la capacidad de todos los edificios O al menos de la mayoría Vale, se desbloquea Vale, hay muchas cosas, vale Optimizan muchos sistemas El sistema de oxígeno lo han rehecho Los parques Vale, esto es importante Ahora hay, al igual que las fábricas y cosas así De esos tipos de edificios van a contaminar Ahora hay otro tipo de edificios Que lo que han hecho es que ayuden a aumentar la calidad del aire Por ejemplo, aquí pone que los parques mejoran el nivel de oxígeno del planeta Así como los árboles ¿Ok? Ahora el nivel del agua se cambia visualmente A medida que se drena los océanos y lagos Es decir, que podremos llegar a secar ¿Podremos llegar a secar un lago? Ojito, eh Se agregó la capacidad de colgar edificios durante el menú en pausa Vale, mejora muchas cosas Se mejora el rendimiento guardar Se modificó los desenfoques Automatización de fábricas y minas Estas estructuras funcionarán mientras tengan trabajadores asignados allí Cada trabajador asignado aumentará la producción de los recursos que produce el edificio Vale, o sea, es decir Una fábrica automática Va a trabajar continuamente Pero si le añades nugget Va a mejorar su producción Perfecto Vale, los sistemas de temperatura y clima Se relaboraron todos Los hicieron de nuevo Ok, nuevo sistema de gestión de montañas Vale, mejoran muchas cosas Ya os digo Añaden mensajes de advertencia arriba a la izquierda Vale, es agregar los mensajes para todo Muy bien Forestar Creator Power obtuvo un ajuste de cantidad de árboles Vale, el que planta los árboles Vale, ahora lo hace con mayor cantidad y mayor rapidez Bueno, cambia el sistema de bosques Los sonidos los mejoran Tocan otros Más o menos Aquí nos pone un nuevo sistema de calcomanías todavía en producción Y cálculo de temperatura estacional mejorado Formación de la nieve Vale, mojaron muchas cosas Uy, y arte Bueno, el HUD principal se ve como más suave, ¿no? Tiene otras características Como estáis viendo aquí Es como otra historia, ¿no? Se ve bastante bien Y se desagregaron a Kobe Vale, ya sabéis por su fallecimiento Y está disponible a través del Clone Center Correcto O sea que podéis sacar a Kobe Se agregó ropa de la área espacial en el centro de clonación Aquí tenemos más ropa nueva Más ropa nueva de ya de las últimas estaciones Panel emergente de información de construcción rediseñada Ahora muestra cómo afectarán los niveles de oxígeno Partículas de mariposa añadida Y aquí vemos una mariposa Ok Se modifica el sombreado Nueva interfaz de usuario que muestra Que poder del creador se está seleccionado actualmente Presionando el botón Control Ok, cuando presamos el botón Control Abajo aquí a la izquierda Te sale el poder que estás utilizando Que eso está muy bien Nuevo panel de oxígeno fue agregado Correcto Y nuevos paneles de fábrica Y aquí tenemos el panel de la fábrica Nuevos paneles de las minas Y aquí tenéis como es el panel de la mina De los pozos Bueno, ahí vas viendo Se agregaron ropa de los monjes Coral añadido al juego Es verdad que ahora el toque de los lagos Está mucho mejor Porque se ven estos tipos de corales ¿Vale? Se ven añadidos abajo en el fondo Lo que no he conseguido ver es una ballena Pero los corales esto La verdad es que le da otro toque al fondo marino Nuevo panel que muestra información sobre la población Esto no llegué a darle ni a verlo Así que aquí tenéis Pues bueno Más información Simplemente haciendo un clic aquí En la cantidad de lagas que tenéis Con lo cual esto vendrá bien Esto no lo mire yo Y luego bueno Una cantidad ingente de corrección de errores Y poco a poco Bueno, nos dan las gracias Y demás y tal Y ahí estamos Pues esto es todo Espero que os haya gustado Ya sabéis lo que trae la beta Recordad que este año Tienen previsto sacar el juego completo O sea, la versión 1.0 Así que nada Disfrutadlo conmigo Disfrutadlo solos Disfrutadlo con quien queráis Pero, pero Venid a verme Venid a verme Que aquí no lo vamos a pasar Espero que os haya gustado Y le presumo más Adiós, chao, chao Gracias por ver el video